Queridos amigos, la eyaculación precoz es un síntoma que se debe más que nada a que la persona ha tenido demasiadas eyaculaciones en la adolescencia. Se ha acostumbrado a una masturbación rápida, crispada, compulsiva, culposa por la religión, por miedo, por angustia. Esta costumbre lo ha llevado de adolescente a eyacular mucho, a eyacular 3, 4, 5 veces por semana o más, 6 o 10. Esta eyaculación permanente se sigue repitiendo en la eyaculación precoz porque el eyaculador precoz necesita tener 1, 2, 3 relaciones hasta poder durar un poco más. ¿Qué pasa? La eyaculación precoz, esta eyaculación permanente es un gasto energético tan grande, es un gasto energético tan enorme que asegura una vejez prematura. Así vemos a un montón de varones de 28, 30, 31 años que ya empiezan con ganas, ya empiezan a perder dientes, ya empiezan con problemas físicos, empiezan con problemas psicológicos, que son propios de la vejez porque son personas que la eyaculación permanente les ha producido una vejez prematura. Hoy te traigo los elementos concretos para poder dominar y frenar este proceso de vejez prematura e incluso revertirlo y volver a las etapas doradas de la juventud. Yo te pido, yo te aconsejo, pará con la eyaculación, pará con la eyaculación difusa y permanente. Dedicate a estudiar tantra, buscate el maestro del Tao, aprende careza, aprende una actitud más espiritual con la mujer, una actitud donde se ponga en juego todos los elementos del careza, de la sensibilidad, del erotismo. No te muevas tanto y vas a ver cómo esta vejez prematura se detiene y luego va hacia atrás y recuperas la juventud. Seguí a tu maestro. Contáctate con el tantra.